Pedimos tu presencia Benzebub, pedimos tu presencia, eres tú, el señor de las moscas, así que aquí estás, tu energía, muéstrate más. Un diagonal, voló algo, voló algo, voló algo, voló algo así, para acá, otra vez aventaron algo, sí, voló algo blanco, para acá, voló algo blanco y se metió por la ventana. Sácalo, 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 sácalo. Tienes que sacarlo, no se va a quedar. Sangre. Sangre. ¿Quién quiere la sangre? Aquí, hey, aquí, hey, aquí, aquí. Acaban de decirme con una voz, aquí, aquí. Se grabó, se grabó. La escuché, mira, la escuché aquí. Las moscas ya están alborotando. Quédate ahí adentro. Quédate ahí adentro. Quédate ahí adentro. Bueno, estamos ahora ya en la famosa casona de los fuertes que ya, los que nos siguen ya han visto los videos que hemos hecho y pues decidimos regresar otra vez y ver qué nuevo material sacamos hoy nos están acompañando otros amigos, nuestra querida amiga Ciani que nos va a ayudar a hacer un ritual viene con nosotros también Eric, Basil y Cristina queremos agradecer a todos ustedes porque este lugar es emblemático ya que es el lugar donde iniciamos nosotros ya casi celebrando mil suscriptores y pues quisimos invitar a la banda, a la banda que nos sigue a la banda que está con nosotros ya las indicaciones las diste Miguel lo personal de este lugar es el que sí me da miedo no San Alejandro, ningún panteón en ese lugar me da miedo por lo que nos hemos llevado y pues bueno, no se puede decir más vamos a poner un spirit box, vamos a hacer el ritual y una bocina que va a amplificar lo que se llega a escuchar en el spirit box y también la parte, vamos a poner una grabación de un exorcismo real para poder alterar eso, que las energías se perturben perturbar el ambiente para ver que nos podemos encontrar cazadores de la noche bienvenidos no sin 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 aquí en el pasado hemos visto plasmaciones veníamos con enigmas y aquí se aquí había plasmaciones de una mujer si tenemos la luz de color para poder ver no sé si ahorita se siguen apreciando pero en esta parte llegaba a ver plasmaciones de una mujer que está sufriendo aquí se ha hecho a que se ha hecho invocación y mire podemos ver con la luz ultravioleta la cantidad de plasmaciones que aquí se presenta en este lugar donde hicimos contacto en el pasado como sientes aquí este bien aquí sientes tranquilo aquí no sientes nada si hay que recordar que es la persona especialista que nos va a ayudar a hacer la invocación y pues ella comenta que aquí está tranquilo completamente nada de pesadez nada bien entonces cuidado por aquí para salir en esta parte de una de las primeras exploraciones venimos cuatro integrantes llevamos caminando por este por este camino que se ve acá y lo que pudimos presenciar fue un gruñido y una manifestación bastante canija sonrera sonrera no y que no no Eres tú, el señor de las moscas, así que aquí estás, tu energía, muéstrate más, las moscas ya están alborotando, quédate ahí adentro, quédate ahí adentro, te ordeno que te quedes adentro, te lo ordeno, aquí con ustedes como invitados, ¿cómo se sienten? Apenas estamos iniciando en esto, la temperatura está empezando a bajar, ¿qué tal los aromas? Bastante buenos, Siany, ¿cómo estás viendo ahorita el lugar? Tranquilo, está tranquilo todavía, mira mientras ella diga que está tranquilo a mí me da confianza, brother, ¿cómo te estás sintiendo? Sí, yo la verdad es que no veo la actividad, más bien la siento, o sea, siento que sí nos están observando. Ustedes sintieron y vieron a una mujer, o sea, me extraña, perdón que te interrumpa, me extraña de ti que sientes tranquilo cuando tú ya la viste, ya viste a la mujer de blanco. Porque está tranquila, no es algo, no es un ente, una deidad, algo malo, está tranquila, es una mujer que nada más anda rondando, desde que llegamos la vi. ¿Vas a poder hacer contacto con esta mujer? Voy a tratar. ¿Vas a tratar? Perfecto. Sí, sentí que pasaron por atrás de mí, que me hicieron. Ahorita, eso es muy curioso porque tú cuando llegamos fuiste de las pocas personas junto con Siany que llegaron a ver a esta mujer, ahorita comentas tú que vas caminando y sientes que te tocaron por la espalda, ¿cómo sentiste? ¿Gélido? ¿Caliente? ¿Cómo fue? Sí, caliente. ¿Caliente? No fue frío. De hecho, cuando llegamos y estábamos ahí, sentí que alguien nos estaba observando, empecé a sentir atrás de la nuca muy caliente. Vaya, habrá que ver ahorita. Ahora, aquí es muy importante porque a partir de ahorita es el segundo nivel. Aquí está el cuarto de la entidad oscura, a pesar de que es de día hemos grabado, es el lugar más oscuro de la casa. Ahí varios colegas nuestros nos han dicho que han visto la entidad. Hemos tenido contacto, hubo una posesión por parte de uno de nuestros integrantes y ahí hemos escuchado la voz de la mujer, Arleth, Arlem, ¿cómo dice que se llamaba? Que fue asesinada y violada aquí. Entonces, vamos a tratar de hacer contacto, Siany va a sentir el cuarto donde fue asesinada y fue violada y, pues bueno, ahí es la psicofonía. Así vamos a ver el cuarto de la entidad oscura que tiene atadas estos personajes, estas entidades que nos las deja ir. Vamos para allá arriba. Gracias. 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 A ver, queremos que te manifiestes con nosotros, por favor. Dinos tu nombre ¿Quién eres? No eres de esta dimensión, ¿verdad? ¿Por qué no te quieres manifestar con nosotros? ¿Qué quieres? ¿Algo te perturba de nosotros? ¿Quién más está contigo? Adiós No mames, hijo, que soy Isai ¿Quieres hablar con Isai? Acaba de mencionar mi nombre, güey ¿Lo escuchaste? ¿Quieres hablar con Isai? Te estoy escuchando Agárrame ya, creo que ya se paró la... ¿Qué le quieres decir a Isai? Te estoy escuchando, soy Isai No venimos a perturbarte ¿Quieres que le digamos algo a tu familia? Déjala en paz Muy bien, no queremos molestarte Solamente queríamos saludarte Cerramos esta sesión ¿Te molesta nuestra presencia en este lugar? Si te molesta Apaga la luz del sirio Apagala Te reto a que lo hagas Aguas, aguas, aguas Vamos a... Ven, vamos a este lado Espera, espera Vamos a utilizarlo Te voy a molestar bien, cabrón Este... Este... Ponte de espaldas, hermano ¡Vamos! Mira más reacción Mira más reacción ¿Esta es chico? No, es de ella ¿Vuele esto? Aspíralo por tu mano, otra vez, sácalo, 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 tienes que sacarlo, al menos se va a quedar sangre, 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 ¿quién quieres la sangre? Aspíralo, profundo, muy profundo, muy profundo, sácalo, 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 salte estúpido bastardo, salte estúpido, bastardo, sal, sal, efectivamente es algo de sangre, es algo muy negativo lo que está aquí, no es que nosotros lo hayamos invocado y ya está, ya está, es el sentido que aprisiona a todos los demás. Pues la verdad es que sí se siente, sí, digo, bastante, faltó más, hubiera estado de lujo el ritual que se cebo, claro, pero vaya, las manifestaciones que tuvimos nos aventaron dos rocas, dos cosas grandes que sí nos llamó mucho la atención y también la parte de los cuartos que bajan mucho la temperatura, está bastante increíble. La mujer que se manifestó desde la entrada. Sí, exactamente. Algo que decir para la gente que los va a ver, que vamos a compartirlo obviamente y nos gustaría que ustedes también lo compartieran en sus redes, algo que decirle a su banda, a su gente, a sus amistades, aparte que algún día se den que era la experiencia, tú ahorita como experiencia ¿qué es lo que te llevas? Pues bueno, la verdad es que es algo que no había hecho y sí como experiencia, pues está padre de repente experimentar este tipo de cosas, pero no creo que lo vuelva a hacer. Es una adrenalina que yo creo que no la puedes comparar con nada, o sea, ni un juego mecánico, ni algo emocionante realmente, o sea, es una adrenalina muy, muy, muy diferente, vale la pena la experiencia y yo sí jalo. Siany, 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 se te cebó tu ritual. ¿Qué pex al respecto? No, no tengo ni idea. Viste que se secó totalmente el alcohol. De plano ya no prendió ni nada. Pero la gente que te va a ver en nuestro video y que obviamente, ¿qué le puedes decir? Ah, pues que es una experiencia súper chida. Ay, me deslumbra. Y sí, está pesadito entrar aquí. Les recomiendo que lo sigan porque pues sí, no, no tienen nada ficticio. ¿Vamos a volver? Sí, vamos a volver. Perfecto, ahorita hay que hacer las fuertes, pero más preparados, con más alcohol definitivamente. Voy a traer el tequila mejor. El tequila y ya si no nos empegamos aquí para... Bueno, pero les dejamos las veladoras para que puedan ver la luz y queden tranquilos. Quisiera conocer la historia completa de la caja. No hay historia, ya la buscamos en Meroteca y nada, ¿eh? Quién sabe, tiene algo turbio y algo maligno y macabro este lugar porque algo así no creo. Pero, brother, gracias por seguirnos. Cuando tu banda vea el video y te vean ahí, digan, este cabrón yo lo conozco. Pues ahí un saludito para tu banda, ¿no? Y pues bueno, gracias por acompañarnos. Espero que nos sigan acompañando más adelante en otros lugares también muy buenos. Y pues esto es Cazadores de la Noche. Suscríbanse, denle like y dejen sus comentarios. Los buenos o malos nos vale madre. Denle con todo. Adiós. Aquí en la mítica Casa de los Fuertes estamos celebrando casi los mil seguidores. En cinco meses llevamos casi seis. Llevamos avanzado muy buen tramo. Agradecemos a todos ustedes porque hacen esto posible. Casi mil seguidores. A lo mejor es poco, pero por algo se empieza. Muy buenas vistas. Y este lugar es emblemático, la Casa de los Fuertes. Porque fue el primer lugar, el primer sitio de nosotros iniciamos como Cazadores de la Noche. Nos hemos encontrado grandes cosas. Vamos a hacer una recopilación de los dos primeros videos junto con el de hoy. Para ver qué es lo que nos podamos encontrar. A veces hay que recordar y es muy importante que no depende de uno. A veces el ambiente es la situación que a nosotros nos puede perjudicar o jugar a favor para poder captar algo. Hoy sin duda es un lugar y sobre todo es un momento muy especial, aparte de los mil seguidores. Porque nosotros queremos realmente demostrar lo que es y lo que se está viviendo en esta casa. La Casa de los Fuertes. Jen Duhart, como saben, atrás de cámaras, va a salir con ustedes. Invitaditos que nosotros también tenemos aquí de los Cazadores. Y pues bueno, esto es Cazadores de la Noche. Cazadores de la Noche.